Se da la partida de la tercera del programa, levanta el jinete de Caribe y queda en el último puesto. De inmediato, Prototipo toma la punta. En el segundo lugar se ubica Doble Black. En el tercer puesto, muy cerca, Ferroviario. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Malco. A continuación, marcha Caribe. Luego lo hace el plebeyo y el increíble. Ingresaron al poste de los últimos 800. Ha dominado Prototipo. En el segundo lugar ha quedado Doble Black. En el tercer puesto, mejorando Malco. En el cuarto lugar, Caribe. En el quinto puesto, el increíble. Están en la última curva. Prototipo adelante. En el segundo lugar, Doble Black. En el tercer puesto, Malco. En la recta final apareció Prototipo con ligera ventaja. En el segundo lugar va quedando Malco. En el tercer puesto, Doble Black. Faltando 300 para la meta, Prototipo es el que marcha en la punta. Prototipo llevando dos cuerpos. Regresa Doble Black por fuera y muy abierto el increíble. Último 150, Prototipo en la punta. Prototipo adelante llevando un cuerpo de ventaja. Malco en el segundo lugar. Faltan 80, sigue bajando Malco por el medio conjuntamente con Doble Black. Malco con ligera ventaja, llega a la meta. Segundo en línea, Doble Black con Prototipo. Luego remata el plebeio junto con el increíble. Más atrás, Caribe. Luego finaliza Ferroviario. Gana la tercera carrera del programa número 6, Malco. Con la monta de Eric Arevalo. Llévalo.